La nube. Un nuevo mundo digital. Imaginemos un mundo donde la información está disponible en cualquier lugar, en cualquier momento. Un mundo donde la capacidad de procesamiento no tiene límites. Este es el mundo de la computación en la nube. Básicamente, la computación en la nube nos permite acceder a servicios y recursos informáticos a través de Internet. Estos recursos pueden ser desde almacenamiento de datos hasta software y potencia de procesamiento. En lugar de tener nuestros propios servidores y centros de datos, podemos alquilar estos recursos a proveedores de la nube como Google, Amazon o Microsoft. La nube nos libera de las limitaciones físicas y nos ofrece flexibilidad, escalabilidad y ahorro de costos. Los cimientos de la nube. De la imaginación a la realidad. La idea de la computación en la nube se remonta a la década de 1960. José R. Leak Leader, un visionario de la informática, soñó con una red intergaláctica donde todos pudieran acceder a programas y datos desde cualquier dispositivo. En los años 90, con la expansión de Internet, la visión de Leak Leader comenzó a tomar forma. Las empresas comenzaron a ofrecer servicios de alojamiento web, permitiendo a los usuarios almacenar y compartir información en línea. El nacimiento del cloud computing, como lo conocemos hoy, se atribuye a Salesforce.com. En 1999, la empresa lanzó una aplicación de gestión de relaciones con clientes, CRM, completamente basada en la nube. Este fue un punto de inflexión. Demostró que era posible ofrecer software complejo como un servicio a través de Internet. Hitos en el camino. Gigantes y sus aportaciones. El siglo XXI ha sido testigo de una rápida evolución de la computación en la nube. En 2006, Amazon lanzó Amazon Web Services, ACPS, que ofrecía servicios de almacenamiento y computación en la nube a empresas de todo el mundo. Google se unió a la fiesta en 2008 con Google App Engine, una plataforma para desarrollar y alojar aplicaciones web. Microsoft lanzó Azure en 2010, ofreciendo una amplia gama de servicios en la nube, desde infraestructura hasta software. Estos gigantes tecnológicos han impulsado la innovación y la competencia en el mercado de la nube. Han democratizado el acceso a la tecnología, permitiendo que pequeñas empresas y startups compitan en igualdad de condiciones con grandes corporaciones. La revolución de la nube. Impacto en nuestra sociedad. La computación en la nube ha revolucionado la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Ha impulsado la innovación en todos los sectores, desde la atención médica hasta las finanzas, la educación y el entretenimiento. Para las empresas, la nube ha supuesto una reducción de costes, una mayor flexibilidad y una mayor capacidad de innovación. Las empresas pueden ahora ajustar sus recursos informáticos según sus necesidades, sin tener que hacer grandes inversiones en infraestructura. Para los consumidores, la nube ha supuesto un acceso más fácil a la información, al entretenimiento y a las herramientas de comunicación. Podemos guardar nuestras fotos, videos y documentos en la nube, acceder a ellos desde cualquier dispositivo y compartirlos con quien queramos. La nube ha democratizado el acceso a la tecnología y ha conectado a personas de todo el mundo como nunca antes. El lado oscuro de la nube. Desafíos y preocupaciones. A pesar de sus numerosos beneficios, la computación en la nube también plantea desafíos y preocupaciones. Uno de los principales desafíos es la seguridad de los datos. Al almacenar nuestros datos en la nube, confiamos en que los proveedores de la nube los mantendrán seguros y protegidos. Sin embargo, siempre existe el riesgo de que nuestros datos sean hackeados o robados. Otra preocupación es la privacidad. Los proveedores de la nube tienen acceso a nuestros datos y pueden usarlos para sus propios fines, como la publicidad dirigida. También existe el riesgo de que los gobiernos puedan acceder a nuestros datos almacenados en la nube sin nuestro consentimiento. Es crucial que los proveedores de la nube sean transparentes sobre sus prácticas de seguridad y privacidad y que los usuarios sean conscientes de los riesgos y tomen las precauciones necesarias. El futuro en la nube. Tendencias emergentes. La computación en la nube está en constante evolución. Las tendencias emergentes, como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y el Edge Computing, están dando forma al futuro de la nube. La inteligencia artificial está transformando la forma en que usamos la nube. Los servicios de inteligencia artificial en la nube permiten a las empresas analizar grandes conjuntos de datos, obtener información útil y automatizar procesos. El Internet de las cosas está conectando miles de millones de dispositivos a Internet, generando una cantidad enorme de datos. La nube proporciona la infraestructura y los servicios necesarios para almacenar, procesar y analizar estos datos. El Edge Computing acerca el procesamiento de datos al punto donde se generan, reduciendo la latencia y mejorando la eficiencia. Estas tecnologías emergentes están impulsando nuevas aplicaciones y servicios en la nube, creando nuevas oportunidades para la innovación y el crecimiento. Computación cuántica. Un salto exponencial. La computación cuántica es una tecnología emergente que tiene el potencial de revolucionar la computación en la nube. Los ordenadores cuánticos utilizan las propiedades de la mecánica cuántica para realizar cálculos a velocidades imposibles para los ordenadores clásicos. La computación cuántica en la nube permitirá resolver problemas complejos que actualmente están fuera de nuestro alcance, como el desarrollo de nuevos medicamentos, la optimización de la logística o la creación de nuevos materiales. Aunque la computación cuántica todavía se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, los proveedores de la nube están invirtiendo mucho en esta tecnología. Es probable que en un futuro no muy lejano, la computación cuántica en la nube esté disponible para empresas e investigadores de todo el mundo, impulsando una nueva era de innovación. La automatización está transformando la forma en que trabajamos y la nube juega un papel fundamental en esta transformación. La automatización de procesos robóticos, o RPA, y la automatización inteligente están permitiendo a las empresas automatizar tareas repetitivas y liberar a los trabajadores para que se centren en tareas más estratégicas. La nube proporciona la plataforma y los servicios necesarios para implementar y gestionar soluciones de automatización a gran escala. Las empresas pueden usar la nube para implementar robots de software, gestionar flujos de trabajo automatizados y analizar datos para optimizar sus procesos. La automatización en la nube está ayudando a las empresas a mejorar la eficiencia, reducir costes y mejorar la experiencia del cliente. A medida que la computación en la nube se vuelve más común, la seguridad y la confianza se convierten en retos aún más críticos. Los proveedores de la nube deben seguir invirtiendo en tecnologías y prácticas de seguridad para proteger los datos de sus clientes. La ciberseguridad debe ser una prioridad absoluta. Los proveedores de la nube deben implementar medidas de seguridad robustas, como la autenticación multifactor, el cifrado de datos y la detección de intrusiones. Los proveedores de la nube deben ser transparentes sobre sus prácticas de seguridad y privacidad y deben trabajar con los gobiernos para garantizar el cumplimiento de las normas de protección de datos. La confianza es fundamental para el crecimiento y la adopción a largo plazo de la computación en la nube. La computación en la nube plantea importantes cuestiones éticas que debemos abordar. A medida que la inteligencia artificial y la automatización se integran más en la nube, es esencial garantizar que estas tecnologías se usen de forma responsable y ética. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden estar sesgados, lo que puede llevar a decisiones discriminatorias. Es crucial desarrollar mecanismos para garantizar que los algoritmos de inteligencia artificial sean justos, transparentes y responsables. La automatización también plantea preocupaciones sobre la pérdida de empleos. Es importante que los gobiernos, las empresas y los trabajadores colaboren para gestionar la transición hacia una economía más automatizada. La ética debe estar en el centro del desarrollo y la aplicación de la computación en la nube. La computación en la nube ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos. Ha transformado la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. La nube ha democratizado el acceso a la tecnología, ha impulsado la innovación y ha creado nuevas oportunidades para las empresas y las personas de todo el mundo. El futuro de la computación en la nube es brillante. Las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Edge Computing y la computación cuántica están abriendo nuevas posibilidades para la innovación y el crecimiento. Sin embargo, también es esencial abordar los desafíos y las preocupaciones que plantea la nube, como la seguridad de los datos, la privacidad y las implicaciones éticas. Al hacerlo, podemos aprovechar el poder de la nube para crear un futuro mejor para todos. La nube no es solo una tecnología, es una plataforma para la innovación, la colaboración y el progreso humano. Gracias.